El 12 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día de la Juventud. Según la Unesco, es una jornada en la que situar en primer plano y ante la comunidad internacional los problemas de los jóvenes, además de celebrar el potencial de la juventud como socio indispensable de la construcción de nuestra sociedad mundial. Por ello, Ciudad Real lo celebraba a lo grande este viernes, con actividades variadas y divertidas en el Parque del Pilar. La juventud está en todos lados de la sociedad de Ciudad Real, pero hay que darle un día especial, como es este Día de la Juventud. Este año en este Parque del Pilar, este Parque del Lago, con un montón de gente disfrutando, una buena noche, pues qué más se puede pedir. Desde las 8 de la tarde, cientos de jóvenes participaban en las diferentes propuestas de la Concejalía de Juventud e Infancia, unida a colectivos juveniles de Ciudad Real como Gamuza. Hemos decidido hacer una queda de Pokémon Go, así que si veis a mucha gente con los móviles están jugando al Pokémon Go, o al Harry Potter with Us United, que es en el torneo, pero bueno, la gente también se entretiene y yo me entretengo en ese juego. Y eso por un lado con los móviles. Y luego también hemos decidido hacer un par de juegos que podemos transmitir a la vida real, con coches teledirigidos. O a CAI. Un skate room, en este caso un skate park, en el que a través de diferentes pistas y tal van resolviendo pruebas y averiguando cosas relacionadas con el parque. La primera edil se mostraba contenta por recuperar este espacio en la ciudad, muy frecuentado por jóvenes, el Parque del Pilar. Y estoy muy feliz de recuperar espacios para la ciudad. Que la actividad se lleve en todos los barrios, que hoy tengamos cine de verano en la Plaza de Toros, que mañana tengamos danza en la Arache, que hoy tengamos en el barrio del Pilar esta actividad, porque todos los vecinos son iguales y Ciudad Real al completo está viva. Graffiti, fotocall, quedada de videojuegos, videojuegos reales, fútbol sala, danza moderna y música en directo, con las actuaciones de los grupos de la Escuela de Música Moderna, Game Over, Monday Lips y Butterfly Defets. Cómo no, si tenemos en la Escuela de Música Moderna una gran parte de jóvenes que nos parecía podían colaborar hoy con su buen hacer amenizando esta velada. Pero sin duda uno de los platos fuertes fue la entrega de la tercera edición de los Premios Juventud, un homenaje a jóvenes referentes, o no tan jóvenes, con valores en pro de esta etapa de la vida. En esta ocasión los reconocimientos fueron a parar a Daniel Martínez, el fundador de la Asociación Cultural Amaoto, y Gamiza Gaming Sakuza, a Carlos Sánchez de Pablo Morales, de la Agrupación de Personas Sordas de Ciudad Real, y al cómico y mago Dani Rodríguez. El premio de Joven Sin Límites, pues digamos que representa un reconocimiento de lo que las personas sordas pasamos para acceder a la sociedad. Entonces, bueno, que cualquier persona sorda puede hacerlo y conseguirlo como los demás. ¿Qué le voy a decir a la juventud? No sigáis mi ejemplo, que mira cómo estoy. No, no, sí, la verdad es que hay que ser consciente de tu entorno, sobre todo implicarte en todo lo que puedas con tu entorno. Diversión, actividades, convivencia, música y muy buen ambiente para conmemorar un día especial en el calendario, el Día de la Juventud.